Meditación para fortalecer tu sistema inmunológico. Te pido que busques un lugar donde puedas estar contigo mismo. No necesariamente tienes que estar en silencio o aislado, simplemente que tengas un espacio para ti. Puedes estar recostado o sentada y sentado, pero que tu cuerpo se encuentre cómodo y con tu cabeza alineada con tu espalda. Revisa que tu cuerpo no tenga nada doblado o algo que le esté incomodando. Reacomódate hasta que te sientas a gusto. Primero que nada, hay que activar el conocimiento de que con el poder de tu mente eres capaz de aumentar las defensas de tu cuerpo. A través de la confianza y la seguridad, tu cuerpo se encuentra en mejores condiciones para hacerle frente a cualquier situación que requiera sobrellevar. El miedo es un aviso de que quieres ponerte a salvo, de que quieres vivir. Agradecele al miedo que te ha avisado esto, reconoce su importante función y ahora dile que trabajarás en activar la confianza y seguridad para permitirle a tu cuerpo fortalecer su sistema inmunológico. Empieza por activar una actitud del dejar de luchar contra el miedo. Trata de activar una aceptación a esta emoción que te hace humano y que te pone en alerta. Permítele a ese miedo estar en tu cuerpo. Déjalo estar ahí, siente donde se encuentra. Puedes hacerlo, no hay ningún peligro en sentir el miedo. Ya que ubicaste donde se siente el miedo en tu cuerpo, te pido que empieces a relajar la tensión de tu estómago. Como si quisieras inflarlo suavemente y cada vez que inhalas, sientes como se infla suavemente para desinflarse con la exhalación. Relájalo un poco más, suelta la tensión que puedas encontrar ahí. Reconoce las millones de funciones que hace tu cuerpo para tenerte aquí en este momento. Todas las cosas positivas y correctas que está llevando a cabo ahora mismo para que estés respirando. Y reconoce también todas las millones de cosas que ha hecho en el pasado para permitirte estar hoy aquí. Si tu mente se activa diciéndote todas las posibles cosas que pueden salir mal, agradecele porque quiere protegerte. Y dile que a partir de ahora confiarás un poco más en tu cuerpo. Vuelve a relajar tu estómago. A sentir como lo inflas con la inhalación. Y relajas tus hombros con la exhalación. Una vez más, al inhalar llena todo tu cuerpo de oxígeno y al exhalar suelta tensión de hombros y de tu rostro. Una vez más, inhala profundo llenándote de oxígeno y exhala soltando tensión de todo tu cuerpo. Y ahora quiero que reconozcas los millones de años de sabiduría que tiene tu sistema nervioso y tu sistema inmunológico. Que no solo te han traído a ti al día de hoy, sino a toda la humanidad. Una humanidad que ha sobrevivido gracias a su cuerpo. Y gracias también al miedo, que le fue indicando cómo ponerse a salvo. Por eso reconoce la capacidad de tu cuerpo y de tu mente para ayudarte a sobrevivir, sabiendo que esa es su principal función. Y ahora trata de abandonar el esfuerzo por hacer que todo funcione bien. Abandona momentáneamente la necesidad de controlar el más mínimo factor y todas las variables. Ya has hecho lo suficiente, ya lo estás haciendo, y ahora se trata de que abandones ese esfuerzo y control y le permitas a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, a tu sistema inmunológico, que hagan su trabajo. Lo único que necesitan de ti es que pases los siguientes momentos con tu estómago relajado, sintiendo tu respiración y reconociendo la increíble capacidad de tu cuerpo para mantenerse sano y a salvo. Es como si le dieras esta importante función de regreso a quien le corresponde. Y que tú te pones a su servicio. Trata de escuchar de parte de tu cuerpo qué te pide en este momento para que hagas después y que él pueda funcionar mejor. ¿Qué necesita de ti tu cuerpo? Permítete reconocer sin culpas, sin exigencias. ¿Qué cosas te pide tu cuerpo hacer para que él pueda funcionar en sus óptimas condiciones? Quizás es tener más momentos de descanso, movimiento o nutrición. Quizás tu cuerpo te pide que bajes la intensidad de la imaginación y tengas a tu mente enfocada en el presente y en algo que disfrutes. Visualízate a ti misma y a ti mismo, trabajando a favor de tu cuerpo. Haciendo las cosas que él te pide. Escuchándolo, queriéndolo, poniéndote de su parte. Permitiéndole su expresión, sin que esto signifique activar la alarma en cada momento. Reconoce que tu cuerpo sabe lo que hace y que está totalmente preparado para ayudarte a vivir esta vida de tal forma que puedas disfrutarla. Agradecele a tu cuerpo, activa en este momento un sentimiento de gratitud a todas las millones y millones de funciones que ha hecho en tu vida y en tu presente sin que tú hagas algo por generarlas. Siente ese agradecimiento, siente ese reconocimiento. Si se te remueve alguna emoción, permítela. Deja que se mueva en tu cuerpo, que se exprese como lo necesite. Y te voy a pedir ahora que visualices a tu sistema inmunológico como una corriente de fluido morado que va atravesando todo tu cuerpo. Es un fluido que va navegando de pieza a cabeza, revisando que todo esté bien, tomando lo que es necesario desechar, absorbiendo más lo que le va a ayudar a funcionar bien y repartiéndoselo en todo su sistema. Tu sistema inmunológico funciona a través de estos circuitos que recorren todo tu cuerpo, tomando y desechando, con una inteligencia que no somos capaces de vislumbrar. Visualiza a este sistema de corriente morado como cada vez que inhalas se hace más fuerte, se hace más capaz, más inteligente. Como toma lo que necesita para funcionar bien y desecha lo que no necesita tu cuerpo. Relaja tu estómago, relaja tu estómago, sigue inhalando. Visualiza estos circuitos morados que cada vez se van haciendo más luminosos. Cada inhalación fortalece este sistema que mantiene tu equilibrio. Cada exhalación agradeces porque funciona de forma perfecta. Inhala y fortalécelo, exhala y agradecele. El mismo permitiéndote contactar con esa visualización en tu cuerpo, sabiendo que está sucediendo en este preciso momento. Tu cuerpo activando su sistema inmune, porque así se lo estás indicando a través de tu mente. Manda esa instrucción desde tu mente a tu cuerpo, diciéndole que es tu deseo que se active tu sistema inmune y que de forma pacífica, tranquila y con confianza, siga haciendo su trabajo de una mejor forma quizás o un poco más atento en este momento de tu vida, que es lo que lo estás necesitando. Y agradecele con cada exhalación con la certeza de que ya está sucediendo. A partir de este momento, tu sistema inmunológico ya recibió esa instrucción y hará lo mejor que puede, como lo ha hecho siempre, para mantenerte sano, fuerte y en óptimas condiciones para que disfrutes de hacer tu vida como tú quieras. Finalmente, quédate con una claridad de una visualización de lo que necesitas hacer para ayudarle a este cuerpo que llevas y que te lleva. A partir de ahora, ¿qué harás para ayudarle a que funcione tan bien? ¿Cómo te moverás? ¿En qué pondrás tu atención? ¿Qué información consumirás? ¿Qué alimentos elegirás? ¿Cuántas pausas te darás en el día? ¿Qué cosas harás que disfrutas y te nutren a nivel emocional? Tu sistema inmunológico se nutre de tus emociones y de tus alimentos. Procura actividades que te generen esas emociones positivas. Y ten la confianza de que tu sistema inmunológico está perfectamente preparado para ayudarte a estar bien. Puedes seguir sintiendo esta actividad de inhalar y fortalecer, exhalar y agradecer, el tiempo que tú lo necesites y desees. Mientras tanto, puedes ir reactivando tu cuerpo, moviendo tus pies y tus manos, sintiendo el calor de tus manos cuando se tocan. Recorriendo tu cuerpo con tus manos, agradeciéndole. Y muy a tu ritmo, cuando te sientas lista y listo, vas a poder reactivar hacia abrir tus ojos, pero lo vas a hacer muy despacio. Y la confianza plena de que tu cuerpo está haciendo su mejor trabajo. Y con la convicción de ponerte a su servicio para darle lo que necesita, confiando que con eso trabajará perfectamente. Y que incluso en los momentos que no se lo des, él se pondrá de tu lado y hará todo lo que puede hacer y hará ese esfuerzo extra si es necesario. Cuentas con todo lo necesario para estar bien. Repite eso para ti. Cuento con todo lo necesario para estar bien. Mi cuerpo está de mi lado. Y todo lo que le dé, él sabrá usarlo a nuestro favor. Y puedes ir finalizando esta meditación, volviendo a abrir los ojos cuando tú te sientas lista y listo. Te agradezco por hacer este esfuerzo de amarte. Y agradecete a ti también.